Música Pero Alluid ya esta parecida, no? No, pero esta esta. No, esto es un Repair. Esto es de reparaciones. Mira si ves zombies, o lo mal. Encheo a las lunes. ¿Que te cojo cones? Encheo a las lunes con tus huevos, Dan y Tita. Yo no soy. Encheo a encheo. ¿Quién conduce? Rico Enciende las luces, chiquita, coño Ahí, ahí, ahí Ahora sí Vamos para bomberos Mira, a la izquierda tenemos la Hype Ballou Ahí, a la izquierda, a la izquierda, tío, ¿te estás yendo? Vamos a la Hype Ballou a ver qué hay Un poco más a la izquierda Cuidada, ahí ¿Quién baja? ¿Bajo yo? Que tengo una mierda Sí, bájate tú Y lootea A ver qué hay El que baja, el que tiene más posibilidad de escapar es el señor Ese es el que va a quedar vivo, seguro Métete dentro de los hangares si quieres, Rico A ver si hay algo ¿Eh? ¿Hay zombies? Ya han aparecido porque... Hombre, claro, se ha bajado... Hostia Joder, qué frenada Aquí Rico apurando, eh No, se ha bajado Dani, ¿no? No, 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 no Krauss Ah, Krauss Vamos, ¿de carga rico? No, 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 tío ¿Hay algo o no? Mira, un cargador de DMR, tú ¿Quién tiene DMR? Coge, coge Hay M24 y DMR tenemos O sea... Oh, 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 oh Si hay una M14 Y nadie la quiere No, no, no Oh, oh, oh Es lo único que la... Lo que puedo de ver ahora mismo Un camoncloth, un munchilis No, una laza pepos No, otra vez Te puedes meter por el pro ... Vomitito B Zucker Ve... ¿Has abandonado Krauss aquí? Ahora vamos a poner, hombre Aquí va mejor, los vomitos se quedan dando vuelta Claro, claro, ahora vamos a poner Espera, me bajo yo aquí y busco el otro. Frena por aquí que baje Juanma. Sigue para bomberos. Rico, dale paseo hasta bomberos. Ahí me bajo yo. Esto es el taxi del aeropuerto. Sí, sí, sí. Sí. A ver, es que en realidad somos nosotros y Bubba y Firenze. A ver, yo me diré esto. ¿Quién tiene frares? ¿Quién me dejan aquí? Para aquí, para aquí, Rico. ¿Quién tiene frares? Dice los frares, tío. Pero mira, ya está. A ver, ya está. Para, ya está. ¿Quién tiene frares? Mira que es por todas las. Es que yo lo tengo, tío. Ahora te saldrán ahí. Vamos, zombies, venid. Tío, está pitando. Eh, maricones. Cuidado que me atropella ahí todo, macho. ¿Se quiere subir? Nada, nada. No sube. Pues nada, nada. Bueno, sí, 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 para, 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 para. Qué fuerte. No, el tío. Decídete, eh. Que soy, eh, bislésico. ¿Vaciaste el barraco o qué? Sí, sí, sí. Solo hay, ahora, ahora te dejo el DMR. El cargador. No, pero que, si lo vaciaste, las cosas estarían dentro. No, no, no lo vacié. Nada, que se quede uno vaciando. A ver, te deje el cargador del DMR, tú. ¿Queda alguien vaciando o no? Nada. Nada. Y ahora me estoy haciendo el cigarro. Si lo que vamos a hacer, cuando se va a bloquear vamos a hacer. Hostia, yo no veo nada, eh. Yo tengo la solución a la, a la visión. Mira, mira, ahí está, ahí está, mira, Flares. Vete para, vete para, vete para... Nada, Alexander. Flares, madre mía. Sí, ya tengo la solución. Me he quedado pillado. Venga, ya. Oye, ¿hay algún sitio aquí para repostar? No. Sí, sí, más para adelante. Gira, 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 gira. Hay unos bidones por ahí. Párate, 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 párate. O sea, cuando tiras Flares te sale el Notting Combat. O sea, cágate, tío. Ya, ya, ya. El In Combat, mejor dicho. Vale, para repostar. Una. Alguien me lo dice, por favor. Oh, más Flares. Tú tiras Flares, tiras Flares por aquí, por los vangares y todo el rollo, eh. Aquí, en los... Ahí hay para repostar. Ahí hay para repostar. Hay una bombona por ahí. Aquí a la derecha hay para repostar, eh. Aquí no ha salido loot, eh. En este barracón. Mira los vangares, tienes una mierda. Me tiro y ahora voy a disparar con la mierda esta. En adelante lo tienes, Surge. Mira, solución a la oscuridad. Aquí se puede repostar, eh. Sí, sí. Ahí está, lo que ha hecho Dani ahora mismo. Hasta luego, Dani. Mira, gasto un cargador de 1911 y el zombie me da otro. Matan a los zombies, o sea, es agradecido al menos. Hola. Tengo yo tres Flares encima, ¿por qué? Hostia. Hostia. Ha aparecido un puto zombie aquí de la nada. Cuidado, se ha conectado un trolo-lo, eh. Trolo-lo-lo-lo. ¿Yo veo un pavo con unas Flares corriendo? Yo. ¿Serio? Sí. Vale. Te lo está viendo de las manos, eh. Joder. Cuidado que está entrando peña, eh. Nah. No, a ver si como mucho moriremos. Shhh. Yo si muero me voy a la cara. Supongo que, supongo, lo, lo, lo. Si me tienes que disparar, me paráis con pistola. Si vais a tirar con otra cosa, me lo decís. Es así nos estamos preguntando, tío. Eh. Por eso estoy dando la fiesta, Flares. Yes, yes, da. No va, no va, ye. Jeje. Serio, me sorprende que no estamos, bueno, ¿por qué no hay gente? Pero si hoy estaríamos muertos. Ya. Pero... Hombre. Cuando hay poca gente, es cuando más vienen a estos sitios. Es cuando dicen, coño, si no hay gente, pues voy para arriba. Pero si hay una acampada de Flares aquí, no sé, a mí me daría que sospechar, eh. Sí, pero... Ya te verán y te darán la vuelta si el pie se lo voy a dejar. ¿Vosotros dónde estáis? Eh... Los andares. Vale, voy a ir yo corriendo para allá, eh. Lo único bueno es que somos un montón y estamos repartidos. Muere. Muere uno o dos. Aún si es que nos matemos entre nosotros. Eh... No lo descartes, eh. ¡Hala! Hostia, ¿hay eso? ¿Qué ha sido eso? No, pero... Ha pasado cerca. A ver... ¿Alguien lo ha tirado o no? Que lo diga. Vale. Es que ha sido... ¿Pero qué ha sido eso, tío? Una piña. ¿Para qué has tirado una piña? No, mira. Avisad... Avisad cuando te vayáis por algo que no sea pistola, tío, o algo diferente, tío. No te vayas a preguntar. Es una... Una fiesta de fumba, o sea... No sé si lo veis. ¡Ja, ja, ja! 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 El objetivo no era montar una discoteca aquí, en el aeropuerto. Yo creía que era ese. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo estoy tirando granas de humo, flores y demás. Yo estoy aquí y yo sé que venimos a morir y ¿sabes? Alguien moría seguro porque es raro que no te venga alguien aquí, ¿sabes? Y más con la fiesta. Es que me está disparando. Eh... A ver, ¿quién acapullo? Hemos dicho, hemos dicho, a ver... ¿Quién ha gastado cuatro cargadores y no he dicho nada? ¿Sabes? Hemos dicho una cosa, hemos dicho. No seas capullos. El que dispare con un arma de asalto, que lo diga. Vengo yo corriendo, ¿eh? No, sí, aquí hay el... Aquí hay el señor Flare, ¿sabes? Que va corriendo por el mapa con una Flare. ¿Qué es eso? Dispararon tres a cuatro veces y nadie dijo, me están disparando y digo, pues... ¿Ves? Y el Agustín ese también está fijo en todo y saliendo, en todo y saliendo. Sí, sí, sí. Son peña de estos. Yo ya estoy por aquí, ¿eh? Bueno, hacen falta Flare. No, vamos a dupear Flare, venga. Todo el mundo dupe a Flare. Yo estoy dupeando Flare, ¿eh? Estoy dupeando Flare aquí, mirad. Estoy liando para todos lados. Yo también, yo estoy liando con Flare. Estabonete una caja aquí de Flare, tío. Ahí, ahí, ahora voy, ahora voy. ¿Hay una soda? ¿Alguno entró en bomberos? Yo. Pregunto. Tres bomberos. ¿Hay alguien arriba en bomberos? Uy, el coche, ¿dónde está? El coche, ¿dónde está? El coche está en la trasera de bomberos. Ahí está el coche. Pa' que nos lo roben, pa' que nos lo roben, no nos demos cuenta. Sí, ¿sabes? Vamos a ver, supuestamente. Supuestamente. Qué bueno Krauss con la Flare, tío. Es que es buenísimo. Ya, ya te lo he cogido. Supuestamente estaba Surgeon con el furgón, por eso me vine para acá. No hay nada más. No hay nada más, por favor. Cuando ya lo repueste, lo pongo aquí al lado de bomberos o dentro de bomberos. Limpiamos esto, ¿no? Un rato. ¿Alguien ha mirado la torre? La torre de... Ah, se me fue el Flare de mierda. Yo voy tirando, así que tranquilo. Vale, a ver si. Mira, cargador de ese shed. Y si no tiene una granada de esa de humo... Mira, mira. Te veis mal si tienes. Arte para atrás. Hostia, qué buena, zombre. Arte para atrás de vision. A ver si van a uno más. Yo voy para el hangar... Para... ¿Cómo se ve esto? Para Barracuenta allá al fondo. A ver qué parece. Es una pasada la que tenemos ligada aquí con las flores, tío. No, no, me apalo. Mira, ya ha salido allí Luke. No. Yo me estoy dedicando aquí a atropellar a zombie aquí como los locos. Yo voy a... No sé si 30 a zombie a atropellar por lo menos. Yo quiero que me salgan más flores. Así normal, ¿sabes? Que vaya el oso moroso en arriba. ¿Me has tirado una lata? Se las cabrón. Se ríe. Mira. Yo llevo 28 zombie muertos, joder. Oye. Esa casi se da, cabrón. Esa casi se da, cabrón. Sí, pues sabes que he quitado vida, ¿no? Esa es la época que lo bupeo, eh. Que llevo un pedagos con mi muerto, eh. Claro, tú, eh. Quedan latas el perro. Te las... Seguro que tienes 8 latas encima. Uy, zombie. Esto parece el... Esto parece el Carmageddon, chaval. Vaya. Lo que... Faltan las... No, esto sí que parece ya una puta discoteca. Esto... A ver, a mí me sorprende que... A la humo, venga. Tira humo para que vengan todos los zombies. ¿Sabes? Ya vienen, eh. Vete, vete. Sal de aquí. Mira, tío. Es que los zombies me hace más gracia. Van corriendo para un lado o van corriendo para el otro. Van corriendo para el otro o van corriendo para el otro. Una pregunta. ¿A quién de nosotros está limpiando barracón grande? ¿Del sur? Sí. Había uno que lo dejaba en el sur. No, no. Yo no estoy ya. ¿Quién está ahí? Yo no estoy... No, pero el otro... A ver, aquí estoy yo. Torre de control. El barracón no se quiere con nadie, eh. Creo que no. Nadie está limpiando el height value del norte. No, eh. Yo... El del sur. El que está abajo el todo. No, el que está al otro lado. Para arriba. Oye... ¿Estáis viendo la carretera? ¿Alguno? ¿Estáis viendo la carretera? Sí, yo, yo. La pisa aterrizada, eh. Lo que hay ahí liado, tío. ¿Para qué coño habrás tirado la...? La... La... Estáte quieto, ven aquí. Ponte aquí, ponte aquí. Vente aquí. Estáte quieto. Ellos entran y... A mí no me cargan loot, eh, ahora. Y si eso te mueve de sitio y ya está. Hostia, esto sí que parece ya una discoteca. Mira, mira... El defecto que hace el... El humo a las... Chemlights. Sí, claro. Ya veo cómo se van. Eh, dale la vuelta y te va a dar. No digas. ¡Holo! Ya la mitad no lo digo, porque parece el ser con más. ¡Eh! ¡Para! ¡Uy! He llegado a otro peñal y vamos a hacer. Reviento malo. Oye, esto parece una discoteca de ahí, tío. Mira. Mira, mira, tío, con mis calles, tío. Faltan más Chemlights, eh. ¿Más? Hay pocas. A ver cuántos zombies han topeado. Hostia, pero que horda de zombies lleva rico, ¿no? Sí, sí. Ah, que mola. Una lia ahí, chaval, que flipa. Mira, hay un zombie que tiene un semelacuesto, tío. No es coña, eh. ¿Qué dices? Oh, se han acabado las flares. Nada, se ha empezado a disparar con eso y ya está. Jessy. Vaya fail. Vaya fail, Jessy, tío. Pero, ales, somos tres. Mientras él no diga nada. Yo digo que el coche revienta. Hola, venga. ¿Quién fue ese, tú? Sí. ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? No, yo lo he disparado todavía No, 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 Jesse no ha disparado Este es la de Juanma ¿Quién está disparando ahora? Yo, es Kraus Tiene una horda de zombis No, pero el otro no era Kraus No, era un DMR ¿Y quién ha sido el del DMR? Os juro que no hemos sido nosotros Os lo juro Yo estoy entre bomberos a la punta de abajo con Juanma Os lo juramos, no hemos sido nosotros Vale, yo estoy en torre de control tirado en el suelo Yo voy a registrar alrededor eso Yo estoy en la pista Mira, te llevo los zombis, eh Y cuanto veas que me voy para la derecha Lo mata, eh ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha sido ese? Yo estoy en bomberos menos hasta tú ¿Quién ha disparado? ¿Y quién me salgo? Tenéis compañía ¿Qué? ¿Quién lo ha disparado? ¿Quién habló? ¿Y qué guaso? ¿Quién dijo tenéis compañía? ¿Quién dijo tenéis compañía? ¿Qué guaso? Entro, eh ¿Y si hacemos una cosa? ¿Nos regrupamos? ¿Nos largamos? Ya estaba por el culo Pues deberíamos Digo, eh Está bueno de aquí ya ¿Quién hay que estar arriba? Un bombero, a la punta arriba ¿Bomberos? Vale, pues es que disparó, pues Uy, la una y media Voy a desconectar, me voy Me voy pa'l bosque, me voy a desconectar, señores Ok No, hombre, tú eres el alma de la fiesta Te queremos, no te vayas Uuuu Mira, soy el hombre chemlight Bueno, despídete del vídeo de Juanma A una despedida 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 Que... No, esas no son tu gente Esas son las de Audrey Bueno, 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 bueno Que me atropellas Aterrizaje Aterrizaje Me voy a liar un cigarrito Pequeño Me lo fumo Mira nada más Pequeño, viste Sí, como me lo lio Te lo voy a hacer más grande Más pequeño, tío Ya, ya Hostia, que diferencia Mira, aquí solo hay cinco personas No, es bueno Hay dos jugadores Aparte de nosotros En el 69 y 33 Entrados aquí Yo estoy aquí ahora ¿Qué diferencia? Tú, tú, de coche, yo me he parado para esto, para... ¿Qué habéis tirado uno? ¡Oh! La que estoy liando. ¿Qué? ¿Quién está? Para, para, para. ¡Eh, tú, eh! ¡Me has tenido un tiro, ¿no? ¿Quién? ¡Coño! ¡Es que estaba detrás de mí, Alonso! ¡Está en portafilario, tío! Oye, la habéis liado muy pocha. Vámonos de aquí. ¡Dete para la barra, por favor! ¡No, no, espera, eh! Ponme sangre, tú, que pese... ¡Tira que voy a caerme, ¿no? Es que, es que es la polla. Soy la polla. Es que, es... Era previsible, era previsible. No, pero es que llevo tres horas disparando con Demer y no he dado a nadie, tío. ¡Tira para la derecha! Llevo tres horas disparando y de repente te ves por esa en mi línea de fondo. ¡Tira para la derecha! ¡Es que, tío, no me ha cerca! ¡Cercame, ¿no? Tranquilo. ¡Joder! ¿No es que te estoy llevando? ¡No te estés! ¡Para, para, para, para! ¡Hala, venga! ¡A tomar por favor! Aparcar el vehículo y... Bueno, cuando acabéis ya todo el rollo, aparcar el vehículo y guardarlo. ¿Quién está disparando? Pero... ¡Pero, como en la bolsa de sangre, por favor! ¿Dónde dejó el vehículo, muerto? ¡Para menos! ¡Para la saca de la polla! Vale. ¡A la punta del najo! Eh, a mí, a mí me importa... A ver... Me importa un perrino. Espera, no, 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 no. ¿Dónde está el vehículo? ¿El vehículo? ¡No, tío! ¡Ahora no, cuando os desconectéis, estoy diciendo! ¿Dónde está el vehículo? El vehículo ha reventado, tío. Si el vehículo está allí, que lo estoy viendo. ¿Qué haces, friki? Pues nada. Señores, señores. Se me gusta los flores. En la polla, caracoles. Buenas noches. Necesitada. Gracias por ver el video.